Cuando se tiene una razón para amar intensamente Se descubre de repente que por aquí la temo es fuerte el corazón Hoy cuando nos llama la pasión nos hallamos desde frente Para amarnos locamente y entrecarnos sin reservas al amor Ay amor, quédate muy lento Aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Ay amor, que me estoy muriendo Aquí está tu rosa linda que solo tiene tus besos Rosa linda, rosa linda Rosa linda, rosa linda Ay me sobresupir la piel Me enamoras suavemente Me enamoras lentamente Desatando los secretos de placer Solo tú sabes muy bien Enfragarme de locura Me seduces, me torturas Con el roce de tus labios como un bien En tu securidad tengo una razón para soñar Es una eternidad Es una eternidad Siguiendo como el tiempo Ya no existe el punto en ti Me siento tan feliz cuando me llevas en tus brazos a la libertad Ay amor, quédate muy lento Aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Ay amor, que me estoy muriendo Aquí está tu rosa linda que solo quiere tus besos Rosa linda, rosa linda Rosa linda, ay amor, amor